Esta es la historia de Sonic Deja tu like, suscríbete Y vayamos a averiguar esto Bienven... ¿Cómo? Oigan, ¿alguien más vio eso? ¿Ahora está sonando mi teléfono? La diversión es ilimitada Genial, ¿ahora estoy cayendo desde el cielo? ¿Esto es en serio? Oigan, ¿pero por qué la gente está huyendo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, incluso la policía está viniendo Oigan, ¿están viendo esa sombra? ¡Oh! ¡Ey! ¡Es un virus! No puede ser, no puede ser cierto Es un virus, es un virus Oigan, ¿recuerdan la llamada que tuve? Creo que si no estoy equivocado Creo que se trata de Sonic Y ese es un virus Y ahora creo que debo de eliminar ese virus Antes de que me elimine a mí, ¿no? Así que voy a correr por aquí, me voy a preparar Creo que con esto va a ser más que suficiente Espero, la verdad, vamos a comprobarlo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ok, no es tan complicado darle No es tan difícil ¡Eh! ¡Me dio, eh! ¡Me dio! Y los rayos son azules, obviamente Porque algo tiene que ver con Sonic ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vean esta locura! ¡Me está siguiendo! ¡Vengo en un coche súper pequeño! ¡Puedo creerlo! ¡He perdido al virus letal! De hecho, voy a estacionar mi vehículo justamente aquí El virus se ha quedado atrás ¿Sí, verdad? No lo veo Se ve todo bastante normal Ahora, debo de llegar con Michael Ok, vámonos ¡Vámonos de aquí! ¿Cómo? ¿Hola? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Sonic! Ok, ok, ok Eso no sabían ¿Qué es esto? ¿Esto es un laberinto? Debo de escapar, es en serio Estuve a punto de llegar a la casa de Michael Pero este punto Excel lo impidió Oigan, es igualito al que salió en mi teléfono Me voy a acercar, me voy a acercar Al principio como que me tenía encerrado en algo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Nunca te acerques a Sonic.exe Ahí viene Debo de encontrar la salida Debo de encontrar la salida Por favor, dime qué es por aquí ¡No! ¡Señor! ¡Señor! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme, señor! Esa prueba de Franklin's, ¿no? Ok, 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 ok Al parecer lo tengo, al parecer lo tengo Solo debo de encontrar la salida Aquí está, miren esto He logrado salir Y eso es como un laberinto de cristal Viene hacia acá el oficial, ¿no? No, eso no es bueno Dejo lo que te quiero decir Tu... Amigos están en peligro Eso no es bueno Ok, voy a robar este vehículo Creo que ahora sí puedo escapar de Sonic Ya no está ahí adentro ¿A dónde rayos fue Sonic? Debo de marcharme El virus ya no está Ahora he logrado escapar de este pequeño laberinto de cristal Ahora me iré de aquí Ahora sí, directamente hacia la casa de Michael No sé, pero como que algo me da mala espina No puede ser No puede ser ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Miren esto Me están atacando ¿Qué rayos son esos tipos? Que acabo de pasar por el aire Creo que era un avión, ¿no? Hay unos sujetos en frente de mí Intentando acabar conmigo Esperen, dejen Los elimino Hay tres Hay uno justamente aquí Otro por acá Y otro justamente ahí arriba Creo que ya sé lo que debo de hacer Voy a protegerme de esta manera Les voy a lanzar unas granadas Ahí está Eso va a ser más que suficiente Perfecto ¿Qué es esto? No, no, no Ahí está Salió caminando con fuego y todo ¿Qué rayos fue eso? Ahora voy a entrar ¡No! ¡No, no, 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 no! Sonic 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 ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Ey! La familia de Michael No me lo puedo creer ¿Esto es en serio? No me ha visto Sonic.exe Pero miren esto Está jugando con la familia de Michael ¿Pero qué hago? No puedo hacer nada Ok, no importa que me vea No importa que me vea Debo de eliminarlo No puedo dejar que le siga haciendo eso a mis amigos ¿Dónde está? ¿O te las pasó? Voy a ir por aquí Poder subir a la casa al techo Para ver si desde aquí arriba le puedo dar Vamos ¡Ey! Ahí está la familia Tranquilo, Michael Sigue vivo No lo sé, ¿eh? No lo sé ¡Ay! Aquí está, aquí está Le doy Le doy, le doy, le doy ¿Cómo? Es imposible No funciona nada de lo que estoy haciendo Es como una falla en el sistema Como si el juego estuviera hackeado Esperen, si Michael está así Trevor también puede estar en peligro Debo de irme Debo de marcharme ahora mismo Vamos hacia la casa de Trevor ahora mismo No, no, no Llegamos tarde Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¡Le incendiaron fuego! Estos sujetos están locos Se acaban de quemar a ellos mismos No hay forma de cómo salvarlo Voy a reventar este tanque de gasolina que está por aquí No, no, no funciona No funciona No funciona Voy a eliminar a sus secuaces A sus ayudantes de Sonic.exe Ahí está Con eso debe ser más que suficiente Listo Trevor No, no No, Trevor Ahí está Nos estamos viendo otra vez Sonic Trevor me está llamando ¿Qué? Pero está muerto Me está dando miedo Trevor me acaba de llamar Pero está muerto Se movió Oigan, vean esto Se está moviendo, ¿no? No, oficiales No entren Esperen un segundo Yo sabía que esto era extraño No sé si lo alcanzan a ver Justamente ahí al fondo Yo lo vi ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Está aquí atrás Está aquí atrás de mí Está ardiendo en fuego ¿Qué rayos le pasa, señor? ¡Lléveme! ¡Lléveme! ¡Ey! ¡No sea medoso! Ok, debo de oír Debo de oír Me está siguiendo Sonic.exe Maldito Vámonos de aquí Vámonos de aquí Señora Esta señora me va a ayudar Seguramente Señora Señora Ahí viene Les digo ¡Corran todos! ¿Saben qué? Ese bocho de allá Miren Y ahora intentaré atropellar A ese Sonic Maldito Tengo que eliminarlo ¿No? Miren esto Creo que estoy cerca ¿Eh? Voy a frenar justamente aquí Y voy a intentar atropellarlo Ok, aquí puedo Aquí puedo ¡Ahí está! No, 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 no ¿No es en serio? ¿Dónde quedó? Aquí está Aquí está Lo atropello Lo atropello No, es imposible Es súper fuerte Es súper fuerte Oigan Todo el mundo No lo está viendo Solamente yo ¡Vamos! Ahí está Ahí está Ahí está Dejo el coche arriba Dejo el coche arriba Creo que lo... No No es cierto No es cierto ¿A dónde fue? No, 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 no ¿Qué está haciendo? Está levitando una caja Ok, me voy a acercar Muy lentamente Ay, no No, otra vez No, otra vez Y la verdad es que Debo tener un montón de cuidado Y incluso Miren esto Es como un palo, ¿no? Debo tener cuidado Porque me podría encontrar Cualquier cosa Esto es raro, ¿no? Oigan Esto forma como Una cruz Si no me equivoco Voy a entrar, ¿no? Voy a entrar a esta habitación Aquí está El Sonic Normal O sea El que no es punto exe El que no es malvado Franklin Este Con el que estás peleando No soy yo No es el verdadero Sonic Su nombre Es X Un glitch Que tomó conciencia Y quiere destruir A todos Los Sonics Tú invocaste Sonic.exe Recibiendo Esa llamada Intenta Acabar Con él Ahora lo entiendo Entonces esta es la historia De Sonic.exe Fue activado Por una Simple llamada Debe de estar cerca Debe de estar cerca Estoy seguro de ello Justamente Allá es donde le perdimos El rastro Justamente por allá Ok Ok Ey 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 Ahí está Ahí está Ahí está Les dije Les dije Creo que le di Creo que le di No puede ser Debo de calmarme Si no me va a dar algo De verdad O sea Esto es bastante épico Ahora mismo Ahora mismo Me estoy enfrentando A X ¿No? A Sonic.exe A Sonic.exe Ey ¿Y la cruz? No, no, no Me estoy volviendo loco ¿Qué está pasando? Recuerden que Dijo que Controlaba el juego Que no importara Que sucediera Manipulaba el juego Así que debo de eliminarlo Aquí está Miren, aquí está Está como intentando disparar ¿No? Ok, ok, ok Me voy a cubrir justamente aquí ¡Vamos! ¡Uh! Ahí está, ahí está No, no, no Es súper fuerte Es súper fuerte Súper poderoso Ahí está ¡Uh! Otra más ¿Otra más? Ahí está Ahí está ¡Dumbo a la popa! Solamente debo de cuidar mi vida ¿No? Sobrevivir Que no muera Y que no me atrape Porque ahora Hemos descubierto Que realmente eliminó a Sonic A Sonic normal Ahí está Al parecer como que estoy logrando Bajarle vida Poco a poco Con estos RPGs No, otra vez no Otra vez no ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Oigan No, no, no No se encerró No se encerró ¡No! ¡No! ¡Tribur! ¡Uy! Le encajó No, no, no Está a un lado ¡Uy, Trevor! ¡No, Michael! Voy a ir por aquí Lentamente Ok, aquí hay algo Vamos ¡Ya! ¡En serio! Quiero dejar de caer Desde el cielo Ahí está otra vez ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Tengo tan solo Dos tiros más Vamos Vamos, debo de eliminarlo Debo de acabar con él Eso fue impresionante ¿Vieron esa llamarada? Ahí está Vamos ¡Ay! Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está ¿Listo? Esperen Esperen Miren esto Creo que ha acabado con él ¿Qué está pasando? Como que está brillando ¿No? Súper raro Súper raro esto Oh, se fue Se fue No puede ser Esa fue la historia de Sonic Y seguramente quisieras ver otra historia Así que te dejo el video De la historia del Tren Thomas Por cierto Deja tu me gusta Y suscríbete al mejor canal del mundo